Shalom y bienvenidos a Haifa. Haifa es la ciudad más importante del norte de Israel y es la tercera ciudad en población después de Jerusalén y Tel Aviv. Se encuentra a 90 kilómetros al norte de Tel Aviv. Hay una frase muy conocida que se dice en hebreo, que Haifa trabaja, Jerusalén ora y Tel Aviv se divierte. Vamos a descubrir pequeños secretos que hay en esta gran ciudad. La ciudad de Haifa se encuentra sobre la vera del Monte Carmelo y el mar Mediterráneo y tiene 17 kilómetros de playa. Esta ciudad tiene todos los medios de transporte que existen en Israel. Un aeropuerto con vuelos aislados y de corta distancia, un puerto de carga y de pasajeros, el ferrocarril, un teleférico, servicio de autobuses y tiene el único tren subterráneo que funciona en Israel. Se llama el Carmelit. Vamos a descubrirlo. Para tomar el Carmelit hay dos métodos de pago. Esta es una máquina expendedora de tickets. Podés dejar con tu tarjeta de viaje o comprar un ticket individual. La máquina está en tres idiomas, hebreo, inglés y árabe. Voy a poner para que funcione en inglés. Acá apoyamos la tarjeta de viaje. Vamos a comprar un ticket de ida solamente. Cuesta 6 shekel, que es un dólar 70 aproximadamente. Por acá insertamos las monedas. Y ahora la máquina va a sacar el boleto de viaje. El Carmelit cuenta con seis estaciones. Se trata de un funicular sobre neumático subterráneo de vía única, con una corta sección de dos vías para permitir que dos trenes recorran las estaciones repartidas en un túnel de 1.800 metros, siendo así el sistema de metro más corto del mundo. El funcionamiento es totalmente automatizado y controlado a través de un ordenador central. Este es el único tren subterráneo que opera hoy en día en Israel. Se llama Carmelit porque sube y baja el Monte Carmelo. Por eso pueden observar que es totalmente escalonado. La diferencia de elevación entre la primera y la última estación es de 274 metros. Los vagones tienen un diseño inclinado con escalones dentro de cada vagón y en la plataforma de la estación, dado que la pendiente varía a lo largo de la ruta. El piso de cada automóvil nunca está completamente nivelado y se inclina ligeramente cuesta arriba o cuesta abajo según la ubicación. El Carmelit también es accesible para bicicletas, contando con un espacio especial en cada uno de sus vagones. Las obras de este gran proyecto comenzaron en mayo de 1956 y finalizaron en marzo de 1959, siendo inaugurado por el primer ministro David Ben Gurion en octubre de ese mismo año. Y llegamos a la última estación que se llama Mercas a Carmel. Estamos en la parte más alta del Carmel y ahora viene una sorpresa. Y desde la parte alta de Haifa tenemos una vista panorámica de la ciudad, el mar mediterráneo de fondo y el puerto de la ciudad de Haifa, el segundo puerto más importante de Israel, que es un puerto de cargas y de pasajeros. Desde este mirador podemos ver la refinería de petróleo que tiene la ciudad de Haifa, las ciudades conocidas como Las Krayot, más al norte la ciudad de Ako, y el punto más al norte sobre la costa del Mediterráneo, Rosh Anikra, que también es la frontera con el Líbano. Y llegamos a la entrada de los Jardines Bajai, realmente una belleza única en la ciudad de Haifa y esto es más que una postal. Y ahora les quiero contar lo importante que es este lugar para el mundo Bajai. El Centro Mundial Bajai está situado entre las ciudades de Ako y Haifa y constituye el corazón espiritual de la fe Bajai, una religión mundial independiente con más de 6 millones de seguidores residentes en casi todos los países del mundo. El Santuario del Bab es uno de los sitios más destacados de Haifa para la fe Bajai y constituye el segundo santuario más sagrado de la fe. En él se encuentran enterrados los restos del Bab, a quien los Bajai consideran como el mensajero de Dios, cuya misión fundamental fue la de preparar el camino para la venida de Baja Ula. Las terrazas del Santuario están abiertas al público desde junio del 2001. Se diseñaron para proporcionar un marco y acceso adecuado a los peregrinos y visitantes de este lugar sagrado Bajai. El fundador de la fe trajo consigo un mensaje esencial de unidad, la noción de que existe un solo Dios y una sola raza humana. Baja Ula formuló principios, leyes e instituciones destinados a una civilización mundial. Entre dichos principios figuran el abandono de todas las formas de prejuicio, la plena igualdad entre hombres y las mujeres, el reconocimiento de la fuente común y de la unidad esencial de las grandes religiones del mundo, la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza, la educación universal obligatoria, y el derecho y la responsabilidad de toda persona a la búsqueda independiente de la verdad. Las terrazas se extienden cerca de un kilómetro desde la base hasta la cresta de la montaña, con una elevación aproximada de 225 metros de altura. Estos jardines exhiben un estilo singular caracterizado por la meticulosa tensión prestada a cada detalle. Israel es un lugar sagrado para las tres religiones monoteístas más conocidas en el mundo, judaísmo, cristianismo e islam, y Haifa es un verdadero ejemplo de la coexistencia y de la paz de las religiones. Aquí también viven minorías, como los Baha'i, los Drusos y los Ahmadine, haciendo de Haifa un ejemplo para el mundo entero. Muchas gracias por acompañarme, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. ¡Shalom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!